El próximo 6 de junio habrá elecciones federales y se elegirán nuevos gobernadores en 15 estados de la república así como diputados federales y presidentes municipales. A esto lo han llamado las elecciones más grandes de la historia y es por eso que hoy hablaré de la intención de voto que nos ha arrojado en nuestra más reciente investigación en dos de las principales capitales de nuestro país, que son San Luis Potosí y Monterrey. Y hablando de candidatos en San Luis, tenemos a la cabeza a Francisco Enrique Galindo de la coalición PRI-PAN-PRD con un 21%, seguido de Javier Nava Palacios de Morena con un 19% y aún el 49% de la gente en San Luis no sabe todavía por quién va a votar. En Monterrey, tenemos a la cabeza a Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano con un 29% a la intención de voto seguido por Francisco Cienfuegos del PRI-PRD con un 23%. Pero todavía el 35% de la gente no sabe por quién va a votar. En San Luis, respecto a la elección de diputados federales, un 19% votaría por el PRI, por Morena un 16% y el 44% todavía no sabe por qué partido votar. En Monterrey, en la elección de diputados federales, el 23% votaría por el PRI, seguido por Morena con un 11%. Pero el 43% de la gente todavía no sabe por qué partido votar. Como hemos visto, Morena en muchos casos se lleva a la delantera de la competencia electoral. Sin embargo, seguimos escuchando diversas propuestas de candidatos y al final, quien tiene la última palabra son los ciudadanos el día de la elección con su voto. Hasta el momento, esta es la información más relevante sobre las próximas elecciones en las principales capitales del país. Te seguiremos informando semana con semana sobre los resultados de nuestra investigación y no olvides comentarnos tú por quién votarías. Gracias y hasta la próxima.